Forcejeo, bombas lacrimógenas y un ambiente marcado por la desesperación fue el escenario que diputados y miembros de la Policía Nacional protagonizaron ayer cuando presuntamente la corriente que obedece a los intereses danilistas supuestamente pretendían obrar a favor de la modificación de la Constitución para que sea legal la reelección del primer mandatario. Hoy dirigentes populares y estudiantiles de esta ciudad opinan al respecto. En este momento entonces se presenta con la misma situación del PLD, creo, creemos nosotros, que ellos estaban en este momento, ayer, con esa policía que sabemos que responde a intereses, se presentó en esta situación y que es un acto mochiloso para la República Dominicana. Uno entiende que por esta situación no se debe llegar hasta ahí y más, cuando se debe respetar la Constitución de la República Dominicana, porque esta Constitución, lo que los gobiernos o quienes van dirigiendo la República Dominicana han creído que la Constitución de la República es un papel que puede ser modificado en cualquier momento. Consideran además que este escenario podría favorecer a quienes esperan el PLD salga del poder. Para nadie es un secreto que en el Partido de la Liberación Dominicana y en el PLD hay una pugna, hay una pugna de poder, una lucha de poder, ni siquiera por dirigir el país para mejores condiciones, sino un sector con Leonel, un sector con Danilo, y lamentablemente ya ellos no pueden ocultar esa realidad. Nosotros desde otro lado vemos y esperamos que siga así, que siga esa mafia, esa corporación destruyéndose entre sí, porque creemos que tal vez destruyéndose entre sí, el pueblo puede tener un poco más de aire de esa corporación de gantes que han dirigido o mal dirigido a la República Dominicana. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.